Después de que Ana Gabriel en pleno concierto le propusiera matrimonio, ahora Kate del Castillo sale y dice ¡Ya tengo novio! Los rumores acerca de sus preferencias siempre han estado presentes a lo largo de la vida de Kate del Castillo. Pero luego de que la cantante Ana Gabriel le propusiera matrimonio públicamente a la actriz, se dice que a Kate no le agradó para nada que la relacionaran con este tipo de comunidad. Así que de inmediato aseguran que se inventó un novio para que ahora sí las cosas quedaran claras. Al inicio de esta semana, Kate del Castillo se volvió tendencia en redes sociales después de que la revista TV Notas sacara unas fotos de Kate del Castillo con un misterioso hombre saliendo de un lugar bastante cariñosos. La misma revista afirmó que se trata de Edgar Baena, quien se supone es un reconocido director de fotografía, según cuenta la publicación. Ambos se conocieron en las grabaciones de La Reina del Sur en la temporada número 3. Aunque a ver, es bastante importante mencionar que en una de las fotografías que publicó TV Notas, pues simplemente no se demuestra nada, a pesar de que ellos sí se están dando un beso en la boca. Pues Kate trae el cubrebocas, así que darse un beso como tal, pues no. Lo cierto es que estas noticias llegan en el momento preciso, después de que la semana pasada se diera a conocer, que durante uno de sus conciertos, Ana Gabriel le pidió matrimonio a Kate del Castillo. Tras hacerse un gigantesco escándalo tras la propuesta de Ana Gabriel, se aseguró que por fin Kate del Castillo se había animado a dar a conocer sus preferencias, incluso muchos famosos y gente en general. Salió a felicitar a Kate del Castillo por haber salido del closet. Parece ser que este escándalo de plano se salió de control. Y hasta el padre de Kate, Don Eric del Castillo, salió a negarlo absolutamente todo. Don Eric acudió al programa de primera mano a decir que no es cierto que a su hija Kate le gustaran las mujeres, que todo se trata simplemente de chismes sin fundamento, y que en pocas palabras nada de eso era cierto. A pesar de las fotos, de que ya se supo quién es ese misterioso hombre, y que Don Eric saliera a apoyar a su hija, los rumores acerca de Kate del Castillo no han parado. Incluso podemos decir que han aumentado, debido a que el público asegura que es demasiada coincidencia, que después de décadas y décadas de no conocerle una sola pareja a Kate del Castillo, ahora salga con este hombre a besuquearse en plena calle. Qué casualidad que además ahí haya estado un fotógrafo, y que rápidamente haya salido en la más reciente edición de la revista TV Notas. Muy pocas personas le creyeron a Kate del Castillo, y han afirmado que simplemente está utilizando a este hombre para tapar lo que ha sido obvio durante años y años. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.